Amigos y amigas, a los 81 años de edad, uno de los innovadores de la comedia de este país, uno de los productores, directores, escritores más importantes de la historia de México, un verdadero genio dejó de existir víctima del cáncer de vejiga. Hablo de don Héctor Suárez Hernández, segundo apellido de este verdadero genio. Héctor Suárez, a través de la denuncia social de la sátira política, hizo importantes aportaciones. ¿Quién no recuerda? El flanadán, el negro Tomás, esa madre abnegada, madre mexicana, por supuesto, soy la, soy la que plancho, soy la que subo, soy la que bajo, soy la que eso, soy la que lo otro. ¿Qué tal el rigoleto? Y el ñuí, 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 existía en todos sus personajes, el maravilloso Milusos, que volea los zapatos y con la boca hacía el sonido que tienen que producir los zapatos cuando los tallas, pero el picudo, el destorio, pero definitivamente, para mi gusto, el más emblemático se llama el Tirantes, que este lo llevó al cine a través de Lagunilla, mi barrio, con un elenco delicioso, fabuloso, con doña Lucha Villa, con Manolo Fábregas y también con mi querida Leticia Perdigón. Este Tirantes, un pachuco capitalino de aquí, de la Ciudad de México, del área de la Lagunilla, que andaba en malos pasos, que caía en la cárcel, que salía de la cárcel, que iba con su colchón inflable a casa de sus suegros, y que le decía la Rita, que era Leticia Perdigón, ay Tirantes, no seas vulgar y prosaico, recítame algo, consentimiento. Y este hombre decía, un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tiene el madre, pero este ni madre tuvo. ¿Se acuerdan? Existe en la vida real. Él me dijo que Héctor Suárez se basó en él. Yo no sé si Héctor Suárez se basó en este señor que encontré en Tepito, vendedor en Tepito, que me cuenta toda una historia, o él copió la personalidad del Tirantes. Como haya sido, fue una mimetización. ¿Quieren conocer al Tirantes en la vida real? Por supuesto, obra, como haya sido tú, era un genio, don Héctor Suárez. O le copió ese señor al Tirantes, o el Tirantes se basó en él. Esta es la historia. Dentro de este mosaico heterogéneo de culturas, colores, edades, géneros, se encuentran personajes muy singulares. Por ejemplo, este. Seguramente se acuerdan de Lagunilla, mi barrio, el gran personaje de Héctor Suárez. Héctor Suárez tomó el personaje de aquí, de don Arturo, de don Arturo Ayala, el Tirantes. ¿Cómo está don Arturo? Muy bien, caballero. Pues me da mucho gusto tener la oportunidad de que me entrevisten, pues lo que yo me siento muy orgulloso de haber nacido en el Barretetito. ¿Cuál es la historia? Bueno, mira, resulta de que fui hasta Los Ángeles y no me dejaban entrar porque tenía yo 16 años. Llegaba yo y la señora Armida me decía, no puedes entrar Arturito, estás muy chaparro y muy jovencito. Y le dije a mi mamá Ophelia, mamá, necesito un traje. Dice, no te preocupes hijo, pregunta dónde puedes comprar un traje y yo te lo compro. Y fui al centro, mano, había un anuncio, se venden trajes en abonos. Y te me clavo. Aquí soy. Y entro y le digo al gerente, oye, compadito, ¿cómo le hago para adquirir un traje? Me dijo, necesitas fiador, mano. Huelza 800, el traje más chingón 800. Tornazol de Pachoco, va. Fuimos a la sastrería, a ver, caballero, ¿quiere un trajecito convencional? Y le digo, no, carnal. Entonces, ¿qué quieres? Quiero un traje de padrote. Ja, 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 ja.